El filipino Nonito Donaire anunció que seguirá adelante con su carrera, a pesar de la dura derrota sufrida ante el japonés Naoya Inoue en junio pasado. Donaire, quien cayó por nocao técnico en dos asaltos frente a Inoue, tiene como objetivo grandes peleas en el peso Super Mosca con Kazuto Yoka y Román Chocolatito González antes de volver a perseguir la grandeza del peso Gallo. El excampeón mundial de cuatro divisiones descartó enfáticamente cualquier idea de retirarse. En cambio, el legendario Donaire, que cumplirá 40 años en noviembre, tiene la intención de descender a la división de 115 libras para perseguir peleas ambiciosas con el campeón de la OMB Yoka y el brillante pugil nicaragüense González. Enseguida, el filipino Flash planea regresar al peso Gallo en busca de convertirse en el campeón indiscutible de esa división. Es una muy buena pelea con Chocolatito y la gente dice que sería leyenda contra leyenda, dijo Donaire a Probelum.com. Realmente es una gran pelea, pero también me gusta el desafío de Yoka porque quiero obtener ese título y convertirme en un campeón de cinco divisiones y luego volver a subir a 118 e ir por la corona indiscutible una vez que todo lo demás esté abierto y tenga otra oportunidad, ambientó Donaire. El filipino reveló que estaba pensando en saltar al peso Super Mosca horas antes de enfrentar a Inoue el mes pasado. Antes de la pelea con Inoue, Richard Schiffer y yo hablamos de bajar a 115. Hacer el peso es muy sencillo para mí y no será un obstáculo. Incluso hice 117 libras antes de subir a la balanza contra Inoue. Richard Schiffer y yo estamos hablando y diciendo que, independientemente de lo que sucediera con Inoue, tal vez pudiera bajar a 115 y pelear contra los muchachos de esa división. Richard está hablando con la gente de Yoka, con el señor Honda y también está hablando con el chocolatito. Es emocionante, hay muchas cosas que esperar, remarcó Donaire, quien ostenta récord de 42 victorias, 7 derrotas y 28 knockouts.